Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo y ustedes saben. Las sombras, las sombras, las sombras, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son. Es sabido porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mi fuerza, en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de la palabra.